Mire, nueces, no me señales con el dedo, Spinoza, no me señales con el dedo, que es muy feo señalar con el dedo. Señorías, por favor, señorías. Que ya sé que es muy tuyo, pero no, no, no. Vamos a ver, nueces, y nueces una y otra vez, y nueces una y otra vez. Yo les voy a decir la verdad, cada vez que me dicen lo de nueces, es que me viene a la cabeza, y en la cabeza los únicos recogen nueces, así que conozco que son chipichop. Yo no sé si se acuerdan de chipichop, dos divertidas ardillas, muy simpáticas, muy divertidas, y que eran confrontadas, ¿saben por qué eran confrontadas? Entre otros, por los golfos apandadores. Y eso sí que me parece que ustedes se parecen bastante a los golfos apandadores, en sustantivo y en adjetivo. Señor Esteban, con sinceridad, para defender una proposición de ley de esta envergadura, me parece que su intervención se encuadra más en el Club de la Comedia que en el Congreso de los Diputados. Gracias. 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 Gracias.